¿Nivel de inglés? Alto ¿Cómo se dice puerta? Door ¿Y el que las vende? Vende door ¿Nivel de inglés? Alto ¿Cómo se dice amarillo? Yellow Hazlo en una frase Dame un vaso con yellow, por favor Jaimito, Jaimito ¿Tú qué quieres ser por ser grande? Jaimito responde Jaime ¿Cómo se dice perro? Dog ¿Y el médico de los perros? Doctor Medicot ¡Hombre! Doctor Nivel de inglés Alto Hazme una frase con tell me now Me compramos el libro Pero todavía no me lo es Caminado ¿Cómo se dice juguete? Toy Utilízalo en una frase Toy triste Tío, tío Los chocolates caminan No, ¿por qué? Anda Entonces me comí una cucaracha Y va un señor Para su casa en la moto Y Llegó Blanco Nivel de inglés Alto ¿Cómo se dice mirar? Look Utilízalo en una frase Look, yo soy tu padre No, 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 yo soy tu padre